Vientos amigos, ¿cómo me compro cosas que no necesito pero que están geniales? Y aquí con el charolazo de mi cara y ya saben, todo oscuro, me acaba de llegar el paquete. Qué bueno que lo agarré de donde es, porque luego sale mi dirección y me mandan a matar. No es cierto, borren eso porque si no me va a vetar el YouTube. Y ya casi somos 400, siempre digo lo mismo, existe un charolazo de la cara. Vale, madre. Bueno, se ve más oscuro, pero siento yo que no se ve tan feo, o yo no me veo tan extraño, ¿verdad? Bueno, el punto es que vamos a abrir la bolsita. Está bien genial esto, ¿saben? Me emociona abrirlo. Vamos a ver qué es. Iba a decir otra cosa. Ah, sí, de los 400. Ya vamos a llegar a los 400, amigos, siempre les digo lo mismo. Que siga la fiesta, diviértanse. Pero ni yo me la creo. Tal vez para unos sean pocos. Me latió. Ok, me llegó a ver la caja madreadilla, o creo que así se ve. Creo que así se ve, pero... Vean esto. Al único que he visto el unboxing es a uno que se compró los de Thor, pero los de Thor no me gustaron. No sé cómo se llama, pero le mando saludos si es que llega a ver esto. Está bien perrón, está bien genial. Va, vale madre que sí. No sé, un unboxing de lentes no tiene mucho chiste. Pero también no ven los de los juguetes, entonces espero que este sí lo vean. De acuerdo, capitán, capitán. De acuerdo, capitán, capitán. Y pues bueno. Ya saben, no, si no. Yo he visto productos en el super, más que nada ropa. Estos son inspirados en la lucha libre. Un día estaba buscando ahí monas chinas de la Black Widow. Y me iba a comprar la Yelena Belova porque tiene bien bonito los ojos. La actriz está muy guapa. Aunque la Marvel Legends no le hace justicia, pero yo la quería. Y me topé con la tienda oficial de estas cosas. Está bien muerta la cajita. Es como que un plástico rígido. Pareciera como que... No sé, como que da un aire como si fuera de tela. Y aquí la luchadora se llama la picadura letal. Lucha libre. Edition. Edition, ya también. Deluxe Edition. Está bonito. No sé, está chistoso. Y pues por dentro viene así el estuchito. No tenía gran seguridad. Solamente sé que trae los lentes. Y que trae el pañuelito. Y que trae stickers. Y rayos, hoy los quería estrenar. Ahí ya están con cubrebocas. Ahorita, para ser más ridiculeces. Ahí tengo un cubrebocas botado. Me lo voy a probar a ver qué tal. Vean. ¿Cuánto cuestan estas madres? No, no son los de Tepito. No me costaron 50 varos. Me costaron casi 900. ¡No te oigo! Estaban de oferta. 834, creo. Lo pondría abajo. 854. Pues es que ya saben. Uno, ahí. Según y borrachos. Oigan, pero está... Está bien perrón. Ahorita los voy a enfocar. Oigan, qué chido efecto. Bien, 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 cuidados. Órales. Eres la enfermedad y yo la cura. Órales. Qué pedo, qué pedo. Ya me siento el león Larregui. Porque te odio. Quise darle otro estilo. Yo uso más que nada los de Circulito. Creo que ya me han visto en otros videos. Ahorita no uso porque se empañan. Pero, pero, ay, me gustaron. Están tan perrones. No sé. No distingo bien. Como que se le hace aquí como que una pestaña. Pero, no están chidos. Creo que no están checones. No les quiero checar más. No sé. Después haré capturas y me pondré esto. Paltese. Ay, Dios. Viste la novela ahí moviéndome la puerta. Santo Josafat. Algo que quiero destacar es que me parezco a mi primer jefe. Un viejito. Y lo segundo es que, no sé. Nunca había tenido realmente, iba a decir audífonos, lentes de marca. Estos en todos lados hasta aquí decía polarizado y polarizado. No sé si lo dije en la marca Shades. Jades. No sé cómo se pronuncia. Pero el celular, o sea, se ve, algo vi en un short de YouTube que luz amarilla o blanca. No sé. Como que sí lo distingo diferente. Otra cosa es que tiene bastantes detalles que, bueno, ya les había dicho. Los voy a ver y, pues, me encantaron. La verdad, la verdad que están perrones. Sí me la creo. Tal vez, no sé. Están relativamente económicos. Su precio original es de 949 mil baros. Creo que está en su página. Hay del hombre araña, hay de Thor, pero hay unos que, no sé, yo no me atrevería a usarlos. Pero estos están coquetones. No sé quién decía eso de mis amigos. Pero si ve esto, me robé tu frase, carnal. Vota por mí. Vientos. Espero que no vean si ahí se ve la grasota. La verdad es que está haciendo calor, ¿eh? Está haciendo calor. No me vean feo. Sí me baño. Bueno, aquí se ve que tiene el loguito de la Black Widow como los Ray-Ban. Pero pues yo los que conozco son Tepitos, ¿verdad? Solamente me parece que tiene uno. Está muy perrón. Sí, ya sé, ya sé que está al revés. Se ve muy, muy genial. Dicen que es de un plástico durable. La verdad, yo los siento frágiles. No sé si es porque yo compro... Ay, Dios santo, la grasilla, la grasilla. No vieron nada. O sea, se sienten distintos a los copias. Es lo único que les puedo decir. Pero, o sea, se sienten de calidad, pero se sienten delgaditos. Y espero que lo puedan notar. Tienen como que aquí transparente. Tienen todas las caritas de... ¿Cómo se llama? ¿La morra? La picadura letal. Polaricet. Ahí les dije que dice todo Polaricet. Saludos al tío Carlos, que no ve mis videos. Y diseñados en México, edición especial Shades. Está bastante bien. Y sí, no olvidé de decirlo. Es una marca mexicana. Y así se ven estas cositas así. Muy, muy geniales. Y están chidos. Ok, ¿qué más traía la caja? Además de que esto está bien polvoso. Es que está bien con la ventana. Trae su pañuelito. Que viene, pues, en vivos. Estaba viendo el otro video del youtuber que les dije. A ver si me dan ganas pongo el otro enlace acá. Para que vean qué otros modelos hay. Que también sacaron uno en colaboración con el Checo Pérez. Pero no, no es de un pedo que hubo con unos lentes. Estos son mexicanos y Dios santo se están muriendo. Se ve que no era muy avispado. Y dice que esto está más grueso. Les voy a ser honesto. Más que por los lentes, lo compré por todo esto. Porque se me hizo perrón. Es un, no sé, un pañuelito suave. Y trae también stickers. Aquí dice picadura letal. Cosas que nadie lee. Y que más dice importador. Maelente. Ah, ya entendí. Es porque. Ah, son de Guadalajara. Negro, rojo. Negro, Black Widow. N.T. de Xochas. Black Widow. Bla, 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 bla. Estas cosas. Y traía un buen de stickers. Marvel Lucha Libre Edition. Que casi no los pego. Ah, yo pensé que estos tenían aquí hoyitos. Pero así es la mascarita. De Shades para la lab. Y la picadura letal. Qué onda. Yo los compré en Mercado Libre. Y creo que eran los únicos que estaban de oferta. Yo creo que por la película. Y la verdad, una compra que estoy bastante satisfecho. Créanme que me tardé como tres semanas en decir. Ah, sí me los compro, no me los compro. Que son lentes y lo que tú quieras. Pero. Ah, es cierto. Y el estuchito. Muy sencillo, pero está bonito. Y pues, básicamente eso es todo lo que trae la cajita. Y estoy muy contento con mis lentes. Si ven esto, los de los Shades o Jades o como sea, patrocinen. Obviamente no me van a patrocinar. Porque esto casi no lo ve nadie. Pero pues yo estoy contento. No sé. Les digo, es esto como que lo siento muy como se ven. Como que pestañas. Pero, pues, al menos. Ya de todo lo que tenía ahorrado. Y ahí con el charolazo. ¿Por qué no se me baja la cara? ¡MIS OJOS! ¡MIS OJOS! ¿Verdad? Pues estoy bastante bien. Chicos, o sea que me gustaron. Ah, y ya saben. La playera de vez la del Baby Yoda. Y mis llantotas. Pero, pues bueno. My amigos. Ese es el video de hoy. Qué bueno que me animé a grabarlo. Porque me está grabando mucha flojera. Avisos. No, pues no tengo nada. Ya saben. Nuevos videos los viernes. Más que nada ahorita. Nos vamos a entrar en los unboxings. Tal vez retome los de videos de terror. O retome los de Mercado Libre. Tengo más experiencia. Y saludos a la Suleyma. Que me ha estado ayudando. A mi amiga Suleyma. Lo siento. Qué vulgar soy. Pero en fin amigos. Esto es todo por mi parte. Suscríbanse. Ya saben. Den like. Comenten allá abajo. Y, pues nada. Nos vemos el próximo día. Y nos vemos. Eso. Bye bye. Ah, sí. Y así se ven con cubrebocas. No se me empañan mucho. Yo creo que sí los usaré. Jeje. Parezco el tío Cosa. O el hombre invisible modo. Adiós. No se me empañan mucho.